Estamos organizando una marcha el día domingo a las 4 de la tarde en la zona del monumento de San Martín para recordar a Lucía, recordarla de la mejor manera con el amor que nosotros le tenemos y le tuvimos siempre de la mejor manera es un recuerdo lindo que ya esté en el cielo que esté tranquilo ¿Cómo se ha transitado todo este año? Muy difícil, muy difícil con muchos escollos, muchos palos en la rueda mucha cosa oscura que no sabés ni de dónde sale muy difícil, realmente muy difícil porque no solo es el hecho de pasar de tener que atravesar la muerte de nuestra hija con 16 años una persona espléndida una persona con toda su juventud con toda una vida con toda... y ya hoy estaría este año terminando el secundario estaba ya finalizando quinto año pensando en seguir una carrera con toda una vida por delante y que estas personas se la hayan troncado de esta manera por el mero hecho del placer propio de ellos entonces no lo podés creer o sea nosotros como familia no lo podemos no podemos intentarlo podemos creerlo que un ser humano llegue a eso con una criatura, tres personas hagan eso es increíble esto se lo hemos pasado como hemos podido como hemos podido hoy es el cumpleaños de él el domingo fue el mío y el año pasado Lucía estaba pensando y diciendo no mamá, ¿qué hacemos? ¿qué te hago? ¿una torta? ¿qué te hago? ¿qué te compro? ¿qué le compramos a mamá? y así hizo Lucía y este año no la tenemos y encima de eso todo lo difícil que se hace todas las cosas que pasan pero bueno, seguiremos seguiremos la lucha un revés últimamente en este pedido de justicia por parte de todos y que es con un pedido de una defensora en la escarcelación de los tres acusados sí, sí, es un pedido es un pedido no significa nada lo tenemos que tomar en cuenta son estos cinco días que vienen que el juez va a tomar una resolución pero del pedido ejemplo no, 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 no no lo estoy en cuenta no, 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 no no, 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 no Gracias.